Subtitulado por Jnkoil 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 Padre, a María eligió. Y en sus manos entregó al Hijo de Dios. Y en sus manos entregó al Hijo de Dios. María, ¿sabes tú que tu Hijo Jesús caminarán las aguas? María, ¿sabes tú que tu Hijo Jesús hoy salva a nuestros hijos? ¿Sabes tú que tu Hijo Jesús tu vida cambiará? María, ¿sabes tú que tu Hijo Jesús dará vista al ciego? María, ¿sabes tú que tu Hijo Jesús tormentas calmará? ¿Sabes tú que tu Hijo Jesús con ángeles vivió? Al besar su dulce rostro, tú estás besando a Dios. El ciego vio, el sordo oyó y el muerto vivirá. El mudo habló y con fervor, yo gloria al Señor. Grande es tu amor, pues tu Hijo Jesús es Dios del universo. María, ¿sabes tú que tu Hijo Jesús será rey de naciones? ¿Sabes tú que tu Hijo Jesús, Cordero Santo es? Quien duerme en tus brazos es el gran yo soy. Quien duerme en tus brazos es el gran yo soy. Quien duerme en tus brazos es el gran yo soy. Quien duerme en tus brazos es la reina de tu Hijo Jesús. Canto de amor, todo es canción en el alrededor, coros de paz llevan su voz al corazón, ding-dong, ding-dong. Quieren decir ven, adorar al Salvador que hoy ya nació. Canto de amor que hace sentir al corazón felicidad. Aleluya, cantan aleluya, aleluya, cantan aleluya. Aleluya, cantan aleluya, cantan aleluya, cantan aleluya. Cantan aleluya, cantan aleluya, cantan aleluya. Canto de amor que al corazón colma de paz. Oye mil son, dulce canción que al corazón colma de amor. Cristo nació y su bondad nueva nos da de salvación. Quieren decir ven, adorar al Salvador que hoy ya nació. Canto de amor que hace sentir al corazón felicidad. Aleluya, cantan aleluya, aleluya, cantan aleluya. Aleluya, 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 aleluya Bintan, 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 bintan Un fiero niño dormido está En los brazos de María Él trae paz y santo amor También nos brinda su ley Este es el Cristo, el Rey Aquí en los ángeles saló Cristo marcha de ver al niño de María Este es el Cristo, el Rey Aquí en los ángeles saló Cristo marcha de ver al niño de él Al niño de María ¡Gracias! 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 Noche de paz Noche de amor Todo duerme Ven alrededor Entre los astros que esparcen su luz ¡Gracias! Ven anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de amor Noche de paz En el amor Noche de paz Noche de paz Noche de paz Astros de eterno fulgor Astros de eterno fulgor Astros de eterno fulgor Venid fieles todos a ver en marchernos De gozos triunfantes en chingos de amor Y al Rey de los cielos humilde veremos Venid adoremos Venid adoremos Venid adoremos A Cristo el Señor Jesús, celebramos Tu bendito nombre Con himnos solemnes De gran color Por siglos eternos Cantemos a tu nombre Venid adoremos Venid adoremos Venid adoremos Venid adoremos Venid adoremos A Cristo el Señor Venid adoremos En el crudo invierno Venid adoremos Venid adoremos Venid adoremos Venid adoremos En el crudo invierno Venid adoremos Venid adoremos Venid generator Venid örg En el crudo adn radios Venido lo habrá que cumplir. En el crudo invierno, que se le recibió, al Rey infinito Cristo Dios. ¿Qué puedo darle, pobre como soy? Le daré a un gormeo de ser un pastor. Y si Rey de Oriente todo en montón, cuánto tengo doy, doy mi corazón. Amén. 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 en aquella noche en que Él nació, y así nos regaló salvación. Fue por nosotros que su vida dio, fue por nosotros que sufrió y murió, para salvación con Él se dio hasta el fin, y así demostrarnos su amor. Al pasar el tiempo pude comprender su gran amor por mí, y muriendo así, por su sangre derramó, y así Jesús su vida dio, todo por amor, todo por amor. Fue por nosotros que su vida dio, fue por nosotros que sufrió y murió, para salvación y murió, y así nos regaló salvación. Fue por nosotros que sufrió y murió, y así nos regaló salvación. Fue por nosotros que sufrió y murió, y así nos regaló salvación. Fue por nosotros que sufrió y murió, y así nos regaló salvación. Fue por nosotros que sufrió y murió, y así nos regaló salvación. Nosotros que sufrió y murió, para salvación ya se dio hasta el fin. Y así demostrarnos su amor, y así demostrarnos su amor. Nosotros que sufrió y murió, para salvación ya se dio hasta el fin. Y así demostrarnos su amor, y así demostrarnos su amor. Nosotros que sufrió y murió, para salvación ya se dio hasta el fin. Y así demostrarnos su amor, y así demostrarnos su amor. Su... 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 Su...